La FIFA El señor Blatter, que fue reelecto, para mí es el jefe político y administrativo de esa cueva de ladrones. Muchos sabían en el mundo y en la Argentina que era una cueva de ladrones hasta que la justicia norteamericana, Loretta Lynch se llama, la fiscal general, que según Moreno Campos me estuvo instruyendo, es una mezcla de procuradora general y ministra de justicia. Puso el foco donde lo tenía que poner. Y ahora sabemos que hay un señor que se llama Alejandro Bursaco, que está prófugo junto con sus socios, yinkis, que eran los baligeros, los testaferros, presumimos, porque no está nombrado en la causa con nombre y apellido, presumimos, de Julio Grondona, del padrino, que está muerto. Algunos dentro del gobierno dicen, no podemos hablar de los muertos. Ahora se acordaron de no hablar de los muertos. Bursaco es socio de ida y vuelta del gobierno. Repito, Bursaco es socio de ida y vuelta del gobierno. Y también de Clarín, pero fundamentalmente del gobierno. Y Bursaco, según la justicia norteamericana, era baligero y testaferro de este señor, del señor que te mostramos el año pasado, de Julio Humberto Grondona. Ahora, recordalo. Mirá este tape. Mirá lo que decíamos nosotros ya el año pasado del señor Díez o de Julio Humberto Grondona. Mirá. Se jacta de ser un humilde tipo de barrio, que conquistó el mundo sin hablar inglés. Los que manejan AFA están encantados de... Nosotros manejamos FIFA sin saber inglés. Son brutos. Son brutos. Son gente absolutamente precaria intelectualmente. Son asnos. Pero maneja en secreto negocios públicos y privados por miles de millones de dólares. Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar las pataderas. Que iban por una moto y no van a la patadera y la de vos y no se dicen nada más. También te contamos el enorme crecimiento patrimonial de Don Julio durante los últimos años. La primera sospecha sobre la fortuna de Grondona apareció en agosto de 2011. Fue cuando Carlos Ávila lo denunció por administración fraudulenta de los derechos de la transmisión del fútbol por televisión. Está bien. Yo creo que lo mejor que hiciste fue anular el contacto con Clarín. Sí. Pero la primera época fue buena la que hicimos. A mí ellos no me ayudaron nunca. A mí fue la operatoria con Borg y la generosidad en el momento de repartir. Yo les pedí que me vendieran a mí y yo ahí era el testaferro y peleaba yo con ellos porque yo ya pedía que no podía hacer más nada. Que el 50% que tenía T y C, que se lo venden a AFA. La denuncia cayó en el juzgado de Jorge López y además de esta cámara oculta, Ávila entregó al juez documentación sobre las cuentas bancarias en Suiza a nombre de Grondona y sus hijos Liliana y Humberto por millones de dólares. El padrino contó con la gran ayuda de Cancillería Argentina que demoró los exhortos pedidos por el juez a los bancos suizos. Entonces la causa se empantanó y en noviembre de 2011 Grondona fue sobreseguido. Sin embargo, nunca desmintió la existencia de esas cuentas. Como tampoco desmintió, con argumentos sólidos, la primicia mundial que dio el prestigioso Wall Street Journal. Según el diario norteamericano, Estados Unidos perdió la chance de organizar el Mundial 2022 porque la FIFA eligió una sede insólita para el mundo del fútbol, Qatar. Un empleado de la campaña qatarí denunció que desde el país asiático partieron 78 millones de dólares en concepto de coimas. Con ese dinero, el vicepresidente de la FIFA, Julio Grondona, habría logrado los votos necesarios para que Qatar desplace al favorito, Estados Unidos, como sede del Mundial. Estaba en una reunión en Angola en early 2010 donde tres membros de FIFA se ejecuten en y negociaron sus bribes. Y la razón por la que el whistleblower era porque se habla French y estos chicos eran de West Africa, el viejo French colonial empire. Un millón de dólares era oferta. No, no, un millón de dólares, no, forget it. Y ellos settledan a ese momento por un millón de dólares. Now, I think a lot more has been paid because these greedy crooks at FIFA, they can smell money. They can smell a dollar bill. Oh, money. And they know the Qatar people have got endless money. ¿Cómo hizo para implementar su puerto? Julio Grondona. ¿Cómo se llevó a una ferretería? No, 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 no me puse. Argentina fue para todos los argentinos. ¿Cuánto ganaste a los títulos por laza? ¿Cómo logró de una ferretería tener propiedades en Puerto Madre con Julio? Desde muy joven, Julio Humberto Grondona se hizo cargo de esta ferretería ubicada en Sarandí. Desde allí, el padrino construyó una fortuna que hoy resulta casi incalculable. Muchos años después, conoció a Alberto Fernández Prieto por haberle vendido materiales para la construcción. Ahora, son socios en la constructora Conenar, junto a su yerno, el ex florista Genaro Adversa, su hijo, Julio Ricardo Grondona, y el expresidente de San Lorenzo y dueño de la publicidad estática en casi todas las canchas, Carlos Abdo. Conenar construyó Torres de Quilmes, un complejo de cinco edificios residenciales, de los cuales el último todavía está en obra. Te lo contamos la semana pasada, ¿te acordás? Conenar también participó de la obra de varios estadios, como los de Arsenal y Atlanta, entre otros. El hijo de Grondona, Julio Ricardo, también se convirtió en un empresario exitoso. Participan al menos cinco empresas. Y es socio de Conenpa, una constructora en la que figura nuevamente Genaro Adversa, yerno de Grondona. La agropecuaria en el Hull, por Nélida, esposa del padrino, que se dedica al ganado bovino, y en la que, por supuesto, Julio Ricardo, aparece como accionista principal, abrió también otro negocio para la familia Grondona, el del campo. Julio Ricardo también está vinculado a Limay Sociedad Anónima, otra empresa turística que le adjudican a Grondona, y que se llama Rotamund. Que yo sepa, Rotamund es el señor Roberto Petty. Roberto Petty, el empresario de turismo que figura en el directorio de Limay Sociedad Anónima, es efectivamente el dueño de Rotamund, la agencia de viajes histórica de la AFA. Y atención, porque Rotamund es la gran beneficiada con la venta de entradas para el Mundial de Brasil. Ya habría facturado más de seis millones de dólares con la comercialización de paquetes turísticos para Brasil 2014. Grondona, además, estaría asociado con Petty en un emprendimiento hotelero en la ciudad santacruceña del Calafate. ¿Quieres hacer dos prendillas? ¿Cómo hizo para incrementar su porcentaje? ¿Pero cómo se llevó a una partería? Porque no, 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 no me puse, no me puse. No, pero le quiero preguntar cómo se logró de una partería de medio incremento. ¿Cómo le hicieron el dinero de la fútula? ¿Sí? ¿Y el dinero de la fútula para todos los argentinos? ¿Cuánto ganas con la artista y por la AFA? ¿De cuánto? ¿Qué voy a preguntar más? Julio, ¿cómo lo logró de una partería tener propiedades en Puerto Madero, Julio? Vamos, vamos. Y vos, pudimos encontrarlo en esos dos metros que lo separan de su chofer hasta la puerta de la AFA, en donde tiene, por supuesto, custodia. En los 32 años que llevo en AFA, he tenido más denuncias que al Capón. Más denuncias que al Capón, y Luis Moreno Campos se ríe. Y está acá Berni, quien dijo que en la AFA había mucha oscuridad y planteó la intervención, se le tiraron encima, ¿eh? Yo le dije a Berni, muchas diferencias con él. Obviamente, él conmigo no es importante. Lo que es... No, sí, lo que es importante es que por lo menos alguien del gobierno diga, esto es una cueva de ladrones. Y está Manlí Tirnustó, candidato a jefe de gobierno en la ciudad. Yo le oí hablar... Dijo, basta con el término barras bravas en el fútbol. Hablemos de crimen organizado. Que es otra pata del crimen organizado que está investigando la FIFA. En la semana, empezaron los tuiteros acá a decir, Bursaco es Clarín, Bursaco es Clarín, Bursaco es Clarín. Sí, Bursaco es Clarín, pero también es el gobierno. Está José Cretaz acá, prededioista de la Nación, junto con Ari Paluch, clásico de la cornisa. Gracias, Ari. José, de tu nota, tomamos definiciones importantes, porque ahora nadie tiene nada que ver con Bursaco, ¿viste? Todo el mundo se lo quiere sacar encima, Alejandro Bursaco. Por favor, presentame la placa 1 para saber quién es Bursaco, según José Cretaz, que está muy bien informado. El principal cliente de torneos es el gobierno de Cristina Kirchner, que contrata sus servicios de producción para las emisiones del Nacional B y para algunos partidos de la primera A. Según la Auditoría General de la Nación, el Estado le pagó a la firma casi 45 millones de pesos entre 2010 y 2012. ¿Quiere decir que Bursaco es socio del gobierno? Claramente, el gobierno es cliente y es proveedor de torneos la empresa conducida por Bursaco. ¿Del prófugo? Exactamente, sí. Bursaco es un hombre muy importante, es un empresario que tiene muy bajo perfil, pero es, como vos decías, socio de Clarín, un proveedor y una relación comercial muy intensa con el gobierno, con grandes grupos internacionales como DirecTV y como Fox, e incluso estuvo a punto de controlar aún más el fútbol para todos en sociedad con Marcelo Tinelli hace muy poco tiempo. ¿En sociedad con Marcelo Tinelli? Exactamente, es el famoso intento fallido de Tinelli de ingresar en el fútbol para todos, era de la mano de Bursaco. Placa 2, por favor. Torneos, también es cliente del gobierno al que le compró los derechos para la transmisión del fútbol argentino que comercializa en el exterior, por los que según la Auditoría General de la Nación le pagó al Estado 54 millones de pesos entre 2011 y 2012. Efectivamente, por eso te decía que también es cliente, porque torneos le compra al Estado Nacional que a su vez le compra a la AFA los derechos de televisación y a esos derechos los revende en el exterior. Ahora yo quiero decir algo de nuevo a favor de Bernie. Bernie es parte de Interpol. Bueno, usted es una de las principales... Soy integrante del Comité Ejecutivo en representación de todo el continente americano. Los están buscando, ¿no? Sí, claro. A Usaco, a Yankees, ¿los encontraron? Sí, hace 24, 48 horas Interpol emitió la alerta roja y a partir de allí tienen pedido de captura una alerta roja internacional significa captura con posible extradición. Así que se está buscando, obviamente, más allá de que aquí... Yo soy el gobierno, Bernie. No, mire. Una cosa... No, yo no comparto que sea... Mire, yo todos los días voy a comprar Coca-Cola. Todos los días me tomo una Coca-Cola antes de entrar a la oficina y sin embargo, yo no soy dueño de Coca-Cola, ni soy socio de Coca-Cola y ni conozco a Coca-Cola. Pero firmaron un contrato. Ah, bueno, pero cuando usted va y compra una Coca-Cola, el comprar es un contrato también. Es un... No, no es el mismo nivel de vinculación comercial. Es una tradición. Yo todos los días compro Coca-Cola y no soy dueño de Coca-Cola. ¿Ves ahí en el registro de audiencias de la Casa Rosada ingresos de Bursaco? Un proveedor del gobierno, como bien lo dijo el señor, y de ahí a ser socio son dos cosas totalmente distintas. Espera, ¿qué me decías? No, que Bursaco no se reunía con un funcionario de cuarta línea. Bursaco es un empresario muy importante y se reunía, incluso hay registros en los registros de audiencia con los jefes de gabinete, con Abad Medina, con Capitanich, y incluso con la presidenta, ¿no? No hay diferencia de lo que es un contrato legal, de lo que es un crimen. Lo que es importante... No, pero yo quiero llegar a algo ahora. Está bien lo que decís vos, Luis, pero dale a... Diferenciamos. No es lo mismo. Ahora, sí, en el caso que presentó Loretta Lynch, dice que Bursaco le mandaba la plata a Rondona, a través de una agencia de la que ustedes mencionaron ahí. Sí, sí, Trotamun, en ese caso. Vale, sería que fuera ese. Mi razonamiento... Eso es lo que parece, está claro, que Rondona recibía plata de sobornos a través de Bursaco. ¿Qué más hace Bursaco? Todavía no sabemos. Mi razonamiento es este. Es un razonamiento, es una deducción. Ayúdenme, porque por ahí yo estoy... Te vamos a ayudar a razonar bien. Vamos a ver si logramos. Si Bursaco le llegaba... Es un tema, ¿eh? Si Bursaco le llegaba... Sí, la verdad que no estamos jugando. Después de las 11 jugamos tranquilos. Dale, dale, dale. Si Bursaco le llevaba la valija a Rondona, sí, y Bursaco hace contratos, contratos de ida y vuelta. ¿Cómo supongo que son legales? Son legales, obviamente, ese gobierno. Bueno, supongo que... Porque son contratos de ida y vuelta, ¿no? No, no, pero no ponga la palabra suponer, porque suponer hace dudar a todos los que están escuchando. Bueno, usted lo está buscando. Y espero que lo encuentre. Y espero que lo encuentre. Esto es lo mismo. Esta semana, uno de los dueños del canal fue y le pegó a un periodista. Muy mal. ¿Sí? De Narváez. Gracias. Yo no digo que usted es un patoteo y un pelado. No, no, no. Gracias por recordármelo. No, no, no. No, espéreme un segundo. Espéreme un segundo. Acá no existe la propiedad transitiva. No me haga piquete, no me piquete el programa. Porque de Narváez haya ido a pegarle un periodista, yo no estoy diciendo que usted es un patatero, que es un periodista de este canal donde de Narváez fue el dueño. No, no. Aprovecheme, porque si no me va a piquetear el programa. Ah, que lo tengo que aprovechar. Todavía le tengo que agradecer. Gracias. Gracias, gracias. Está muy mal lo que hizo de Narváez. Es injustificable. Yo lo escribí, lo dije, y aunque sea accionista Volvamos al razonamiento. Volvamos al razonamiento. Volvamos al razonamiento. Ya tuviste la corte para conducir. Después conducimos. Esperá un poquitito. Está muy mal lo que hizo de Narváez. Y lo digo por si alguno tiene una duda sobre esto. Ahora, yo desconfío del prófugo que ustedes todavía no agarraron, dicho sea de paso. Desconfío de Bursaco, que se pasó haciendo negocios con el gobierno. De ida y de vuelta fueron los negocios. ¿Cuál es el, digamos, de Gales? La ocasión del pago de las coimas es los derechos de televisación de la Copa América. ¿Quién va a televisar la Copa América en Argentina? Bueno, ahora dicen que Canal 7 porque se desprendió. Televisión pública, no Fútbol para Todos. Porque se desprendió. Porque se desprendió. Da lo mismo si es Fútbol para Todos o Televisión Pública porque en definitiva es el mismo autor que se le estaba en la ciudad. Yo le voy a pedir a Martín Lustó y después voy a poner algunas placas para que Luis Morano Campos aclare cuál es la situación entre la justicia norteamericana, las preguntas que se hace porque obviamente te leyó todo el material. Pero la primera pregunta que te quiero hacer Martín es esto es una organización criminal mundial con ramificaciones en la Asociación del Fútbol Argentino y que yo de alguna manera creo que salpica el gobierno ¿o no? A ver, primero lo primero que diría es que no nos podemos hacer los sorprendidos de esto. Nos podemos sorprender de la magnitud de los fondos involucrados. Pero esto, la verdad que es Vox Populi. Que esta es la manera en que operaba la FIFA que tiene ramificaciones en la AFA y no nos podemos hacer los desentendidos con nuestro fútbol y con nuestros clubes. Yo lo que rescataría de todo este asunto es cuál es la mecánica para encontrar cuando hay este tipo de delitos. Que es seguir la ruta del dinero cosa que en la Argentina no se hace nunca. ¿La AFA tiene vinculaciones ahora con el gobierno? Sí. ¿Tuvo con otros gobiernos? También. No, no, pero Martín, disculpame. Yo planteo una diferencia política. Déjame que te diga la Argentina es el único país del mundo y yo no sé si vos serás Ministro de Economía entonces pero igual te lo digo también a vos Argentina es el único país del mundo cuyos derechos de televisación lo tiene 100% el Estado. Del fútbol pero la verdad esa es una discusión de cómo es el negocio del fútbol a quién le debe llegar si es importante o no yo lo que digo es siempre la AFA tuvo negocios o por lo menos tuvo vinculaciones muy fuertes con el Estado siempre ¿cuál es la diferencia? y creo que José y vos la marcan que ahora el Estado tiene una herramienta adicional para ordenar el fútbol en la Argentina que es que invierte en el fútbol solventa el fútbol y lo paga eso te da poder no, pero eso te da poder para intervenir te da poder para intervenir en el descalabro económico de los clubes te da poder para intervenir en otras cuestiones la de la seguridad porque acá vos lo dijiste ya no tenemos barra brava tenemos crímenes organizados en la Ciudad de Buenos Aires ¿sabes cuánto? 18 clubes de fútbol entre Primera A y Nacional B no, más creo que es 18, 20 ¿cuántos hay? 18 bueno, tenés 18 asociaciones ilícitas que están haciendo cosas todo el tiempo y que tienen vinculación con la política porque si no fijémonos los presidentes de los clubes Moyano presidente de un club Aníbal Fernández era Angelisi que era el tesorero Aníbal Fernández creo que es presidente en uso de licencia ¿no? es presidente de Quilmes en uso de licencia no lo sé Angelisi que era la mano derecha de Macri en el club y que es su principal operador en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires es presidente de un club y seguimos contando ¿eh? no, y socio de Macri entonces ahí lo que tenemos es no nos podemos hacerlos distraídos con la vinculación que existe entre la política y el fútbol en todas sus dimensiones que son cada vez más graves nos podemos sorprender por la FIFA si aprendamos de lo que hicieron para encontrarlos porque si no la verdad que vamos a seguir discutiendo en círculos antes de hacerles escuchar algo que dijo Fantino que fue muy fuerte que impactó mucho y seguir hablando con Berni obviamente poneme por favor las placas con las preguntas que nos planteamos junto con Luis Moreno Campos para que empecemos a entender cuál es el kit de la cuestión porque si no no se entiende nada ¿podemos empezar con esas placas? la de Luis Moreno Campos bueno mientras tanto mientras vos me la pones en el aire yo le pregunto a Berni usted Berni dijo que más o menos que el AFAR era un antro de corrupción ¿y qué hacemos? bueno yo obviamente tengo una responsabilidad que es la seguridad y mi nexo tiene que ver y fundamentalmente lo dije después de en ocasión en ocasión del partido River Boca que yo estuve ahí cuando se suspendió cuando empezó el segundo tiempo con el partido que era una incógnita pasaban los minutos y la verdad que pasaron casi 45 minutos y hubo un desprecio total y absoluto por la vida y por la integridad física de las 50.000 personas que estaban ahí en la casa ¿desprecio por parte de quién Berni? de todas las autoridades del fútbol no se olvide que acá hay un tema muy importante que hay que aclarar la responsabilidad de la seguridad en un espectáculo deportivo es pura y exclusivamente de los dirigentes ¿y la policía? no lo digo yo lo dice la ley inclusive hay dos fallos acá está el doctor Campo que me puede decir hay dos fallos muy importantes el fallo Mosca y el fallo Zacarías donde en esa oportunidad la Corte Suprema de Justicia dice la responsabilidad de la organización de un evento deportivo entonces ¿para qué contratan 1800 policías? déjeme terminar porque por lo menos no me ponga esa cara déjeme terminar así le explicamos a la gente entonces ¿y por qué es importante? porque la persona que va a un espectáculo deportivo confía que quien lo organiza genera todas las situaciones de seguridad para que eso sea un espectáculo tranquilo la policía está solamente para manejar el ingreso el egreso y todos los alrededores porque en un partido River Boca por ejemplo hay que controlar Constitución Retiro 11 todos los lugares periféricos donde la responsabilidad del club no lo comparte o sea que si matan a alguien dentro de la cancha la policía no tiene nada que ver no es responsabilidad pura y exclusivamente la responsabilidad es pura y exclusivamente del club ¿qué hace la policía? y además usted sabe la policía no está donde están los espectadores ¿por qué? por dos cuestiones por una cuestión operativa primero por una cuestión legal porque es responsabilidad del club por una cuestión operativa porque la policía está demostrado en todas las experiencias del mundo que es produce un efecto provocador sobre los violentos y además para eso está la seguridad privada que contratan los clubes que hoy termina siendo un negocio más que viene a suplir el negocio que antes hacía la policía ¿y por qué la policía tuvo tanta injerencia en el fútbol? porque la policía fue durante muchos años el chivo expiratorio pago porque no era gratis pago para que sucedan los hechos de violencia muchos policías se enriquecieron haciéndose los distraídos mientras todos los demás hacían negocio alrededor del fútbol nosotros hicimos un cambio déjeme explicarle a la gente que nosotros hicimos un cambio ¿cuál era uno de los principales negocios? uno de los principales negocios era contratar a 1500 policías se iban 200 policías y la diferencia se la repartía entre algún jefe policial y un directivo que hicimos nosotros ni bien asumimos pusimos todos los policías que van a la cancha ponen la huella digital cuando entran cuando salen y automáticamente sale la facturación hacia el club punto número uno punto número dos sacamos a todos los comisarios y todas las comisarías que estaban entongados primero los denunciamos penalmente en una causa en una causa muy grande que manejaba el doctor Manuel de Campo y además sacamos a la comisaría y creamos un cuerpo directamente déjenme volver a un punto yo creo que la violencia en el fútbol tiene que ver con que los dirigentes entre otras cosas no ponen la energía donde la tienen que poner porque están haciendo los negocios no es que pongan la energía ¿cuál es el problema del negocio de la violencia en el fútbol? es el mismo problema que la violencia en el narcotráfico la violencia recién nosotros hablábamos de un proveedor dos negocios lícitos dos negocios lícitos usted no va a ver que una marca de cerveza se agarra a los tiros para competir en el mercado con otra marca de cerveza porque para eso está el marketing la publicidad ahora en los negocios en los negocios ilícitos la manera de generar y captar el mercado y la competencia del mercado es a través de la violencia y esos negocios ilícitos los dirigentes de los clubes y cuando hablo dirigente no hablo solamente del presidente hablo presidente vicepresidente toda la lista inclusive los empleados de los clubes que tienen responsabilidad de control de los dirigentes tienen por acción o omisión negocios con estas organizaciones que son organizaciones hoy el Barra Brava no es más el hombre que va a gritar por una pasión son organizaciones criminales y cuál es el problema del Barra Brava que todo el mundo lo subestima el problema que el grado de organización criminal que hoy está teniendo el Barra Brava va a ser la base seguramente en un futuro muy cercano donde se va a acoplar con el narcotráfico va a ser la mano de obra territorial del narcotráfico por lo menos acá no lo subestima y lo hemos visto por ejemplo en Santa Fe en Santa Fe uno de los problemas de Rosario cuando usted empieza a ver por ejemplo el expediente de los monos que tanto se hablaba de droga 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 son organizaciones que tienen que ver más con los negocios del fútbol y todos los negocios y que incluso compran un jugador que tienen que ver vuelvo a gracias vuelvo a FIFA AFA corrupción gobierno país algunas preguntas que nos hacemos junto con Luis Moreno Campos poneme la placa por favor ¿cuál es la agencia de viajes que recibía los pagos de Grondona? ¿por qué te hace esta pregunta Luis? el informe de la fiscal Loreta Lynch dice que el señor Gursaco le canalizaba los fondos hacia Grondona lo llama a Compeado 10 a través de una agencia de viajes que podría ser Rotamund ¿no Ari? bueno por supuesto que siempre sigo que era Rotamund y hace años que tenías prioridad para ir a un mundial si ibas por ellos y también con el negocio de la venta de entradas Rotamund no solamente hacía el negocio de subirte el avión sino también de venderte las entradas las entradas que después se revendían estaba Grondona ahí con el escritorito en el entorno el presidente de la AFA actual que vendió yo esto no me no sé ¿sabes cuánto vales? el presidente de la AFA Luis Segura el actual el actual el presidente de la AFA vendía entradas pero es como vendía entradas en Brasil como si fuese de la puerta atrás de un teatro como si fuese el productor y dice no te la vendo por la ventana en este último mundial se vendieron entradas que tenían el nombre de los jugadores la Bessi Piru los Fernández era la entrada de cortesía para ellos una vergüenza y aparecieron ¿me sabe cuánto vale una entrada a Boca River por ejemplo en estos tres clásicos que hubo para los turistas Ari lo sabe mejor no menos de mil dólares no menos de mil dólares ¿sabes cuántas? yo le hago una pregunta ahí está ahí está seguro ¿no? vendiendo entradas ¿quién era eso? todos los dirigentes de la AFA vendiendo entradas en Brasil qué vergüenza en un partido de River ¿sabes cuántas entradas hay de protocolo? Ari no me deja mentir ¿cuántas entradas hay de protocolo en un partido de River en un partido de Boca? 6.000 6.000 de las cuales casi todas terminan revendiéndose esos son todos los negocios que se hacen alrededor del fútbol donde los barras aparte hay otra cuestión pero Bernie déjeme que siga con el programa y después volvemos segunda cuestión ¿hay pruebas contra Blatter? esta es una gran pregunta porque muchos creen que las van a conseguir en cualquier momento y otros creen que no ¿hay pruebas hoy contra Blatter? hasta ahora no hay nada no hay nada las pruebas de la fiscal Loretta Lynch se refieren básicamente a gente de la CONCACAF y la CONMEBOL es decir la Confederación Sudamericana y la del Caribe que básicamente son negocios con sponsors y con ventas de derechos ahí están metidos a ver Luis yo no me lo imagino a Blatter sin enterarse de los negocios que había por abajo ¿de dónde saca la plata que tiene Blatter? no bueno la FIFA gana 5.800 millones de dólares cada 4 años y Blatter tiene un sueldo que nadie lo conoce Grondona lo conocía Grondona dicen que son 2 millones de dólares por mes no lo sé Grondona justamente esto que está contando de la AFA la AFA es una competición de muchos clubes que no todos los clubes como él dijo muchos manejan relaciones con relaciones criminales como las barras bravas que acá el secretario de Ciudad dijo que existen y es más él dijo una cosa que para mí habría que parar el programa y hablar de eso que las barras bravas van a combinarse con el narcotráfico y hay quien los para porque otra cosa que dijo que acaba de decir él que es tremendo es que él tuvo que denunciar a los comisarios porque vendían las horas entonces si esto pasa con la policía y esto pasa con las barras bravas y esto va a pasar con el narcotráfico ¿quién nos salva a nosotros? no, nada bueno esta es la historia para mí más importante pero para eso por eso doctor fuimos nosotros y eso por eso tenemos un enfrentamiento fuerte pero no enfrentamiento esto es lo que le reprocho permanentemente a los dirigentes nosotros tomamos nuestras acciones serán pocas serán muchas estará bien estará mal pero tomamos acciones denunciamos a los policías corruptos personalmente los llevamos al juzgado del doctor Manuel de Campo que es quien estaba llevando toda la causa de boca hay horas y horas y horas y horas de investigación ¿y cuántos comisarios detenidos hay? uff hubo unos cuantos sí no, no hubo no, no hay más de ciento y pico de policías denunciadas pero ¿qué pasa con el caso de ustedes? perdón para mí yo comparto lo que decían Moreno Campo y Berni sobre el riesgo que tenemos de que a ver ¿cómo empezó la barra brava a tener negocios? porque les privatizaste un espacio para contener el hurto y el robo en un espacio físico que era la popular les privatizaste el espacio y te da seguridad y a partir de ese momento se expandieron un montón de otros rubros sí, están en todos los partidos políticos está bien están en todos los partidos pero por eso inclusive pero hay una cosa adicional que es vos tenés como decían ellos dos una estructura potencialmente con distribución territorial y territorios marcados porque son clubes de fútbol que están que son referentes de barrios además con potencial de montarse sobre el problema adicional del narco hay discrepo con Berni no es los comisarios solamente insisto acá quien entró nosotros hicimos lo nuestro con los comisarios y nosotros le decimos a los dirigentes que hagan lo mismo con su barra brava pero hay otra parte que no está hecha y tiene que ver con la parte financiera acá la unidad de información financiera recibe 35 mil reportes de operaciones sospechosas por año y procesa el 1% el 1% ¿cómo vamos a encontrar la ruta del dinero si procesamos el 1% de los reportes de operaciones sospechosas que los bancos las compañías de seguro eventualmente también tendrán que hacer los casinos no sé si está controlado que lo hacen pero que reporte ¿qué es lo que pasa con el dinero? uno de los grandes cambios que hizo este gobierno darle la jerarquía que le dio a la unidad de investigación fiscal a la UIF este año hay más de 500 investigaciones no, no, no no me digas que por favor hace el examen mellendo déjeme contestar ¿sabe cuánto le confiscó la UIF a mellendorf? 660 millones ahora la pregunta ¿sabe cuánto cuando lo encontraron? ¿sabe cuánto cuántos años antes había un reporte de operaciones sospechosas? ¿sabe quién lo encontró? ¿sabe quién lo encontró? ¿sabe quién lo encontró? ¿sabe quién lo detuvo? ¿sabe quién lo detuvo? ¿sabe quién lo puso? ¿sabe quién lo puso? ¿sabe quién lo puso en un avión con cinco federales a Estados Unidos? yo lo acompañé hasta la puerta del avión dos años antes había un reporte de operaciones sospechosas no trataba ¿sabe la UIF? le digo más Salvatore la semana pasada la UIF 1.200 millones de pesos Salvatore Salvatore es un narcotraficante que tiene una vinculación directa con esa le cuento un resumen de carbón blanco la UIF está bien ya entendimos porque quiero volver al punto no, no por eso le quiero contestar a Gustavo la UIF no está de adorno si hay algo que si hay algo que se ha jerarquizado y que ha avanzado fuertemente no, bueno yo le estoy contando casos reales yo no le estoy contando yo no le estoy contando eso no pasan siempre por el mismo barrio hay un barrio que no lo tocan a usted no le gusta lo que le digo pero bueno bien por lo que hace bien mal por lo que no hace ¿qué es mal? porque no se hace la distraída no, dígame qué Cristóbal López Lázaro Váez yo ejemplo adicional con la misma dotación de personal la Austrac que es el equivalente en Australia procesa 80 millones de reportes de operaciones sospechosas por año el 95% acá lo dotamos más forzamos a las instituciones que está bien acá en los reportes no se tratan en ningún momento el 1% necesitamos 100 años para tratar de ir a un nivel acumulado ¿se acuerda el caso de Marita Verón? sí bueno quienes están presos el clan de los Ale está preso por la UIF quien siguió el caso adelante y pudo no por la desaparición de Marita Verón sino por la ruta del dinero fue la UIF entonces hay un montón no, no son cuestiones quiero volver a la cuestión ¿quién apoyaba la designación de Qatar como sede del mundial 2022? que acá hay una investigación sobre Coimas por eso ¿quién la apoyaba Luis Moreno Campos? hay dos negocios en la FIFA uno es la venta de sponsoreos otro es la sede de los mundiales son los dos negocios graves no hay nada en las denuncias que hable que la FIFA vende partidos o arregla árbitros por eso la FIFA es una combinación rara yo estuve con Blatter y vi la FIFA adentro y conozco gente adentro es como una especie de organización suiza que trabaja con criterios razonables de hecho administrativamente lo sancionaron a Barcelona y al Real Madrid por cómo contratan menores entonces no es que no hay nada de eso de lo que es fútbol lo que pasa es que el mundial es tanta plata tanto poder político que ahí tienen un poder inmenso Luis, pero hay un caso en el año 2002 y completamos así podemos también sumarlo un poco nosotros en el año 2002 si hay un caso vergonzoso que como dice en España amanearon los partidos de Corea para que Corea que era local quede entre los cuatro primeros contra España e Italia con fallos escandalosos con los listos arreglados bueno, eso es muy importante bueno, hay que hacer eso pero para, hay que evitar eso el tema es cómo la FIFA mejora ahora una cosa si uno quiere a mí me parece interesante lo que él dijo él dijo que para dar seguridad a Boca tiene que estar en Constitución en el retiro en todos lados ¿por qué? porque es un tema sistémico para investigar eso hace falta inteligencia hace falta ¿quién maneja la droga en la Argentina? ¿cómo se va en los fondos? ¿quién hace eso? doctor, me deja que le en relación a lo que dice le quiero contar breve, porque nos estamos yendo de tema y yo quiero ir a un tema bueno, a raíz de lo que dice el doctor a raíz de un homicidio que hubo en la calle hace tres o cuatro años el doctor Manuel de Campo empezó a investigar empezó a investigar empieza a encontrar que uno de los que estuvieron en el homicidio era un barra brava empieza a investigar empieza a investigar y empieza la conexión y empieza la investigación de todos los barra bravas de Boca y todos los negocios ilícitos de Boca y fue una causa con más de si no me equivoco debe ser tres mil horas de investigación seguimiento filmaciones o casualidad o casualidad o casualidad que una semana antes de River Boca hubo dos sucesos en la justicia que no pueden pasar desapercibidos la causa del doctor Manuel de Campo donde estaba toda la investigación de los negocios ilícitos de Boca y otras barra bravas porque después se fueron conectando las barras de Boca con la de otro club y con otro club o casualidad una semana antes le sacan la causa al doctor de Campo y un juez le exhorta al club Boca Junior que vuelva a ser socio nada más ni nada menos que a Rafael Liceo pero Berni usted le pega siempre a Boca y a River y al resto no me escuchó decir lo que le dije a River no me escuchó decir lo que le dije a River el hermano de la ministra de Seguridad el hermano de la ministra de Seguridad aparece como un barra brava que vendía entradas no está mire eso es una una operación política que intentan vincular al hermano del yo con la ministra no tengo ningún problema pero parecía el hermano ahí vendiendo entradas el hermano de la ministra fue directivo de River Play hace unos cuantos años atrás y hoy no está en actividad y no se le ha podido adjudicar nada de ninguna investigación Martín tengo que ir un té pero de qué te reís porque a mí me asombra porque con esos argumentos pareciera que estamos haciendo las cosas bien y es evidente que no estamos haciendo las cosas bien el negocio el crimen organizado de las barras ¿está creciendo o no está creciendo? eso lo dijo él eso lo dijo él y dijo además una cosa terrible que el narcotráfico se va a aprovechar de eso yo te explico un poco la FIFA de Qatar el otro tema que hay en la FIFA es vender las sedes ahí para el mundial para el mundial hay un libro que explica que lo que hizo un directivo de la FIFA que era de Qatar que él se puso como misión en eso y hay un libro que explica cómo él iba jugando y cómo él también quiso reemplazarlo a Blattery y cómo a partir de eso se lo descubrió y se lo sancionó y se lo echó ahora a mí me parece interesante y es casi como en la política cuando uno lee los días de estos días el que se plantea como la alternativa es Platini el secretario general de la UEFA sí, Platini era otro que estaba entongado y Platini era el que estaba promoviendo Qatar claro el que estaba promoviendo Qatar era Platini no es una pelea entre buenos y malos es entre malos y malos Blatter Blatter dice con cierto criterio que el que se opuso a un comité de ética en serio fue Platini Platini tiene un hijo trabajando ahí de seguir ah y tiene un hijo Platini tiene un hijo como también el belga el dirigente belga y Platini tienen hijos trabajando para Qatar para Qatar que les va a trabajar después y además Qatar compró el PSG después del mundial Fantino estaba indignado porque fue uno de los que empezó está bien acá estamos hablando de precisión ahora le vamos a mostrar la lista de imputados de qué los acusan pero Fantino estaba recontra caliente mirá a ver si me entienden y quiero que quede claro está feo decirlo así yo los odio es una cuestión personal mía contra estos tipos personal y es tan personal que una noche yo decidí hacer esto y decidí me importa tres pepinos no laburar más me importa tres pepinos y quedó claro que esto era así que que íbamos por otra cosa que íbamos por estas mierdas que nos vienen robando el mundo del fútbol y que nos han sacado de las canchas porque la corrupción mata estos hijos de puta que se llevan de a 150 palos verdes son los que esos 150 palos se los roban para ellos y no ponen cuatro colchonetas para que un pendejo pobrecito como el que el otro día pegó la cabeza de Manuel Ortega no se mate en una cancha la que robaron del fútbol es la que no está en el fútbol es que no va a pasar nunca qué va a pasar si estas lacras ¿sabés lo que era ir al mundial? el último mundial mis colegas con los torcidos comprados porque no son derechos comprados son torcidos como venía la mano los torcidos comprados ¿sabés lo que era verlos? entrar a la cancha por un costado mamadereándolo a Grondona mamadereándolo a estas ratas de FIFA chupándole las medias y es más cuando murió Grondona cuando murió Grondona hubieron pequeños o grandes homenajes para Grondona muchos periodistas muchos colegas mucha gente que se dice bueno pero pobre hombre muchas cosas se hizo por el fútbol no generó un sistema podrido un sistema horrible un sistema que no hemos podido sacar porque la verdad la batalla la perdimos yo me hago cargo permítanme darme un pequeño gusto personal con Ávila que está ahí atrás que hoy me vino a acompañar que seguramente estará del otro lado también viendo Vila que puso los huevos para que a mí no me echaran con Paulo Vilouta que está atrás mío este tipo le puso a la voz un montón de informes con un montón de gente a la cual nos dejaron afuera yo laburaba en este grupo y había un relator en este grupo que nosotros le tirábamos con lo que podíamos a Grondona y el tipo en la radio mamadereaba o sea así de difícil era nos hacía quedar como unos pelotudos la runfla grondonista y toda esta manga de ladrones y corruptos nosotros tenemos el culo limpio estamos tranquilos esta noche yo duermo se lo digo a todos los que nos están viendo de AFA del otro lado viendo porque FIFA no pueden vernos porque no tiene este televisor la celda en Suiza ustedes están en serios problemas van a caer todo cuando estos gringos deciden ir van por todo van por todo y ustedes se creyeron pillos ustedes son unos ladrones los que están en AFA son unos ladrones la batalla venía de antes y sigue sigue nos retiró de todo nos amenazó de muerte grondona a Juan Cruz Ávila y a mí en una cámara oculta diciendo si estos dos siguen hinchando las pelotas los voy a tener que matar le tocaron el culo al equivocado no a mí yo que soy nada que somos nosotros nada le tocaron el culo primero a los ingleses y le robaron un mundial justo le robaron a tipos que practican piratería hace 500 años y creyeron que es gratis afanarle a un pirata estos cuatro de copas estas ratas acostumbrados a robar jabón de gimnasio creyeron que le podían robar un mundial a los ingleses y salir caminando con el mundial abajo del brazo ustedes saben que hoy hubo una votación y que la rata de Blatter ha sido nuevamente elegida cada vez más está instalado el rumor que van por Blatter hoy escuchaba algunos colegas que están en Suiza y estaban hablando de un movimiento de algunos fiscales y algunas cuestiones que tienen que ver con recaudar o recabar información que complicaría a Blatter hay algo que Don Ofrio creo que fue traicionado por su inconsciente y lo digo mirando a cámara me parece un tipo ético probo y en el cual yo confío y ojalá hubiese un Don Ofrio por club en Argentina al menos ahora Rodolfo querido saliste de la votación te agarraron de las mejillas te dijeron hoy te convertís en héroe gambeteaste a nueve jugadores cuando estabas por hacer el gol le diste un paso a un fotógrafo dijiste venías bárbaro hasta que dijiste creo que tenemos un buen presidente no se puede determinar a Blatter como buen presidente Blatter es un corrupto es un tipo que tiene el 95% del mundo en su contra entonces ahora da para que te preguntemos cuando tengamos al aire es ¿usted cree que es un buen presidente Blatter? si decís no ¿pero por qué lo dijo cuando salió la votación? o sea esas son las cosas que a mi me generan pequeñas dudas dejame que te cuente Luis ah perdón si Ari que me decías después de lo que dijo Alejandro Fantino si para reforzar un par de cosas el viernes a la tarde en la segunda edición del exprimidor en latina sacamos desde Suiza a una de las personas que viajó en nombre de la AFA que es el señor Leme si entonces yo le hice el trabajo a la inversa le dije ¿ustedes qué saben de Hussein? ¿por qué votaron al príncipe? ¿por qué votaron al príncipe? y me contestó ¿y a usted quién le dijo que lo votamos? al rato al rato saqué a Don Ofrio y Don Ofrio me dijo o sea que tampoco me queda claro quién votó la AFA no sabemos ni a quién votamos es una vergüenza y otro tema es que esta semana y esto no tiene nada a ver con qué trabajo en este canal uno de los dueños de este canal el señor Vila había hecho una denuncia en un momento contra un señor esta semana Aníbal Fernández salió impetuosamente a decir que hay que intervenir Clarín pero el señor Aníbal Fernández tiene un gran amigo no sé si es socio se llama Meissner si no no es socio bueno pero y no dijo nada de Meissner y se reactivó una causa por la cual se está investigando 16 palos verdes de Meiner y su hijo en el extranjero hoy Meissner es representante nuestro de la Confederación Sudamericana de Fútbol ahora Bernie yo le digo usted sigue siendo candidato o no y cuando usted dice que a la AFA y que ¿qué le dicen? lo llaman con todo respeto lo llaman la presidenta o Aníbal Fernández y dice ¿qué está diciendo? yo lo que digo lo dije en el ámbito sobre todo preocupado por la seguridad porque lo vuelvo a repetir yo creo que el jueves ese del partido Boca-River se llegó a un punto de inflexión donde no puede haber más tolerancia por acción o por omisión me parece que todos los que estábamos ahí ese día que vimos esas 50.000 personas como dije recién que estaban en un ambiente de máxima atención ¿Usted también quiere poner responsabilidad? No, 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 no es que la policía no tiene nada que ver pero no me lo explica doctor usted que sabe más que yo de derecho ¿por qué no le explica a Ari Parú para que no diga toda la responsabilidad que la responsabilidad pero ya que la policía me da un trapito la policía me da un ritmo explíqueme explíqueme porque parece que no quiere entender no quiere entender que la responsabilidad que voy al culo del mundo y la policía me genera autoridad y acá me causa gracia que me dan risa ¿cuántas policías hay acá en este estudio? ¿cuántas policías hay en este estudio? contésteme ¿cuántas policías hay en este estudio? ¿por qué? porque es un ámbito porque es un ámbito privado y no tiene por qué estar la policía y en un nivel de posibilidad de un conflicto ¿sabe lo que pasa señor Paluch? la policía fracasó antes de intervenir hay dos maneras de enfrentar las cuestiones una cuestión como quiera Ari Parú que los estadios de fútbol sean cárceles de máxima seguridad en un estadio de fútbol mire usted va a un partido de rugby y no está la policía va a un partido de hockey y no está la policía va a comparar las estaciones en que hay el negocio en que se juega va a preparar las estaciones no es todo la policía ¿sabe por qué? ¿sabe por qué está la policía? ¿sabe por qué? ¿sabe por qué hay losЫ porque está violentos y la policía fracasó porque hay negócios ilegales ¿sabe lo que hay que hacer? hay que terminar con los negocios ilegales y hay que terminar con los 28 y la policía está enojada con muchas cosas en los estadios tampoco hay seguridad en los entornos de estadio, cuando uno va antes de un tipo de seguridad No, 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 disculpen, no es así, ¿cómo que no? No, a ver, yo aplaudo que no haya habido ni un muerto después del desastre que fuese partido Mire, todos los que estábamos ahí automáticamente se nos vino a la memoria el trágico suceso de la puerta 12 de River, donde murieron decenas y decenas de personas ¿Sí? Y podría haber pasado la misma tragedia Y si no desalojara manguerazos y que la gente se fuera y los planteistas que estaban tirando cosas Con agua, con agua Yo no me voy a decir, mire, a los derechos humanos también con agua en esa loja A la gente que estaba tirando cosas y la platea No, discúlpeme, no, discúlpeme A partir A partir de que la Comebón no tomaba una definición lo convoqué al boliviano ese que estaba Bello, que estaba con Bursaco Le intimé 5 minutos para que tomara una decisión, que yo me iba a ser responsable de evacuar el estadio si determinaba que tenía que parar el partido Y así lo hicimos Y sabe, no tuvimos ni siquiera un esguince de tobillo Y quien asume la responsabilidad que fui yo yo decido cómo evacuar el estadio Usted sabrá mucho de periodismo pero esto no entiende nada Pero usted no tuvo éxito esa noche Yo no entiendo nada pero usted no tuvo éxito esa noche Mire, si le parece que no haya que evacuar 50.000 Porque en el lugar donde estaba el panadero siempre hay 10 policías Si a usted le parece que 50.000 Estaba el panadero y la manga siempre hay 10 policías en la cancha de boca Esa noche casualmente no había un solo policía Tengo claro, casualmente ¿Sabes qué? Mire, le voy a explicar una cosa Evacuamos Asumí la responsabilidad de evacuar 50.000 personas y no tuvimos ni siquiera un esguince de tobillo ni un incidente en la calle Igual yo que haya violencia Entonces señora Ardy Palud Dedíquese al periodismo que yo me dedico a la seguridad A usted no le está yendo bien A mí también me va a ir A mí me va muy bien A usted no le está yendo bien ¿Quién le dice? No, la policía Si a usted le parece Si a usted le parece que evacuar 50.000 personas sin tener un solo herido Porque la gente se puede por su propio Yo opino de lo que se puede ahí Cuando las cosas son bien No, no, qué bien Usted está contento con una noche de gente tirándola de botellazo Dedíquese al periodismo Bueno, voy y vuelvo Voy y vuelvo No se vayan por favor Entró un dron Entró gas Tiraron botellas Y está feliz con el operativo No, yo no estoy feliz No sé si usted es un cínico Le hacen decir esto ¿Qué quiere decir? ¿Qué tuvo de exitoso el operativo? ¿Qué tuvo de exitoso? ¿Cómo pasó el gas pimienta? ¿Cómo es el dron? ¿Cómo tiraron botellas? A ver, discúlpeme Yo le hago una pregunta Sí Está bien Sugierame ¿Qué hacemos? Hacemos como hacemos con la policía Mire Con la policía de seguridad aeroportuaria Para embarcar un avión con 200 pasajeros Hacemos una revisación que lleva a que 200 personas vayan dos horas antes 50.000 personas es el equivalente a 275 No hay personas No hay personas No hay A mí me sacan la pila de ese cinturón y lo barra pasan de prensa Es tan fácil Es tan gratis hablar así No, no es gratis Usted debe cobrar un sueldo y la policía también No es gratis No es obligatorio ser funcionario No es obligatorio ser funcionario Si no escapar denuncia No es obligatorio Tengo que ir y volver Tengo preparado espero que lo pueda poner en el aire por el tiempo un informe sobre el Paco que eso sí que es preocupante Es la otra Arriba Fanan y abajo el Paco arrasa Pero antes quiero ir a conversar con Martín Lustó Martín Lustó hizo un spot esta semana después de que el gobierno de la ciudad tomó una decisión vinculada con uno de los temas más polémicos que hay en la República Argentina por lo menos para mí que es el juego Miren Hola Mauricio Quiero felicitarte por no renovar el convenio con el juego Una actividad que genera un enorme enorme daño Y felicito aún más a los ciudadanos porque con su voto creando posibilidades de alternancia real lograron que esta sea una cuestión importante en la agenda Tampoco me olvido del rol de Gabriela mencionando el tema en la propia interna del PRO Si entre todos nos animamos a discutir con respeto pero con rigurosidad podemos lograr muchos más cambios como este Queda claro que cuando decimos que el poder lo tiene el votante no es una frase más Bienvenida a la noticia Bueno Qué raro esto te felicito Mauricio ¿no? Digo en política A ver ¿qué es lo que ocurrió? Para entender por qué la felicitación En el año 2011 en plena campaña electoral el jefe de gobierno tenía la oportunidad de denunciar el convenio con el juego es decir que no prorrogarlo automáticamente No lo hizo No lo hizo Yo creo que no lo hizo porque en ese momento debatían o discutían el poder el pro y el frente para la victoria y los dos tienen vinculaciones con el juego Este año producto de la campaña en donde hubo posibilidades de alternancia hubo posibilidades de alternancia adentro del pro con Gabriela Miquetti diciendo estas mismas cosas prestemos la atención al juego y nosotros desde hace mucho con proyectos denunciando haciendo análisis haciendo proyectos haciendo números diciendo exactamente lo mismo y la gente votó Gabriela Miquetti sacó 19% nosotros sacamos 18% más los 4 de Graciela 22 ahí tenés un volumen interesante de votos y yo creo que el jefe de gobierno tomó nota de eso y tomó una decisión porque si no corría el riesgo de que esto otra vez llevar una discusión en plena campaña que creo que no lo favorecía Ahora todavía resta por ver cuál es el acto administrativo con el cual lo hicieron Yo quiero ver efectivamente que esté hecho esto ¿Por qué digo? Porque vos dijiste que lo del juego es polémico el juego no es polémico en la Argentina en la Argentina se juega el equivalente a mil pesos por mes por familia ¿El juego en la Argentina es mil pesos por mes por familia? ¿Promedio? Sí, ese es el promedio Entonces no es una cuestión polémica es una cuestión que diría Son casi dos asignaciones universales Es un presupuesto en medio de la ciudad de Buenos Aires por año Eso es lo que se juega en la Argentina Entonces no es una cuestión polémica En la década ¿En serio es la década jugada? Es un tema medular de la sociedad por todo lo que implica por lo que implican controles de cómo circula el dinero en cuanto a redistribución del ingreso de muchos que juegan poquito millones que juegan poquito pero que van a manos concentradas en cuanto a los problemas de la ludopatía y las afectaciones al núcleo familiar La verdad es un problema muy grande La adicción al juego es la adicción más grave en el mundo de las adicciones es la que genera más muertes y más suicidios No lo tengo claro Seguramente si Margarita lo dice que es una persona seria tendrá los datos pero yo no tengo ese dato Sí hemos hecho este año paneles explicando cuál es el negocio del juego cómo funciona cuál es el volumen y también con ex ludópatas contando cuáles son sus problemas personales Las maquinitas además generan un problema adicional que no es se expanden a todos los sectores sociales de una manera muy automática es muy fácil jugar la repetición permanente lo que genera es un volumen de adicción más grande eso sí es cierto y la verdad que es un problema insisto es un volumen de juego muy importante en Argentina con muy poco control desde el punto de vista fiscal y con muy poco control de cómo circula el dinero pero en el juego se puede lavar dinero y se puede evadir y ocurren las dos cosas en Argentina y el problema de eso es que también está vinculado con la política y también financia la política El juego financia la política Pero lo han denunciado gobernadores lo ha denunciado Luis Juez Mario Das Neves lo tenemos a la vista la verdad que lo tenemos a la vista o queremos mirar como con el resto de las cuestiones que se estaban mencionando antes en la mesa o lo queremos mirar en serio sin hacerlo distraído y ver cómo se resuelve o las cosas se van agravando Yo ahora vamos a presentar un informe sobre el Paco yo quiero saber qué hace el gobierno de la ciudad qué hace el gobierno de la nación con el problema del Paco y qué es lo que tienen pensado hacer ustedes si es que tienen proyecto para eso A ver, lo primero que tendría que decir es que se hace poco no sé hace cuánto fue encontrar una cocina en Parque Patricio si no recuerdo mal entonces se hace poco y hay muy poca coordinación y ahí vuelvo a lo que decía antes Luis Moreno Campo que es un tema de inteligencia ¿está organizada la inteligencia en la Argentina como para seguir a grupos criminales? la respuesta es no 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 tenemos inteligencia sofisticada donde converja Estiuso manejaba la inteligencia ¿cómo estaba para proteger a la gente no para investigar? Estiuso hasta hace 5 minutos también aclaremos porque ahora aparece el demonio hizo saltar por los aires a Abelis el gran drama fue ese momento esa fue la opción terrible entre Belis Estiuso y el Ejilio Estiuso ¿cómo nos recuperamos? ¿cómo salimos de eso? ese es el tema porque el riesgo es lo que dijo él la droga va a tomar las barras bravas y la política bueno yo le quiero pedir a Javier Mozo que se acerque igualmente perdón le quiero avisar que la inteligencia criminal en la lucha contra el narcotráfico no la hace la SIDE sino las cuatro fuerzas federales pero no hay mira Martín yo coincido muchísimas cosas de las que dijiste vos con el juego prácticamente el 100% ahora sobre inteligencia criminal y sobre lucha contra el narcotráfico de todos los que están acá poco y nada saben vos hace muy poquito me hablaste de Meyendorf Meyendorf se paseó por todo el mundo el único que lo pudo encontrar fuimos nosotros no solamente lo encontramos le confiscamos la plata le confiscamos la droga y lo extraditamos a Estados Unidos a Meyendorf lo nombraste vos y te doy un ejemplo nada más entonces por favor a la hora de hablar sobre la lucha sobre el narcotráfico hay que ser muy respetuoso porque todos hablan de lo que dicen que me dijeron que leyeron en un artículo de un diario y nadie sabe el interior de una investigación criminal pero no es cierto por lo siguiente ahora vas a discutir Meyendorf es un caso un caso uno de los casos más importantes es un caso Medina lo contaron ustedes después que lo mataron a balazos a él a la novia de 17 balazos tenía un reporte de operaciones sospechosas dos años antes estamos hablando de dos cosas mi sangre es lo mismo mi sangre está detenida mi sangre está detenida ¿sabe quién lo detuvimos? nosotros lo detuvimos después de dos años en que había un reporte de operaciones sospechosas estamos hablando de inteligencia criminal de lucha contra el narcotráfico que no tiene nada que ver la UI así que ni siquiera sabe de qué está sabiendo Martín ¿cómo lo va a tener que ver? no es una persona inteligente ¿cómo lo va a tener que ver? no ofendas el intelecto de la gente confundiéndolo por favor una cosa es la UI otra cosa es la inteligencia de la lucha contra el narcotráfico ¿querés hablar sin superponernos? ¿querés hablar sin superponernos? lo que quieras primero pero breve porque yo quiero el informe obviamente que la inteligencia financiera es un elemento fundamental para encontrar todas esas asociaciones que vos estás diciendo ustedes se solazan con haber encontrado el final y apresarlo pero antes tardaron mucho más tiempo del que deberían haber tardado y no solo eso sino que no contamos todos los que no encuentran vos tenés idea todos los que no encuentran el doctor perdón ¿puedo interrumpirlos un segundo? porque si no parece que estamos hablando de la nada yo les quiero mostrar esta historia que es una historia tremenda es una historia tremenda es la historia de mucha gente y especialmente de una mujer Beatriz que cuando uno se da cuenta por donde pasa dice ah no en serio en la Argentina estamos en el horno Javier Remoso buenas noches como te va Luis buenas noches sí tristeza y mucha desolación al hacer este informe porque caminás por las calles de la ciudad caminás por el Gran Buenos Aires y encontrás muchos adictos tirados diseminados por diferentes lugares de la ciudad uno de esos casos es el de Beatriz que vos recién decías ¿y el informe cómo se llama? Arrasados por el Paco vamos el adicto al Paco en principio no puede pensar no puede razonar el Paco es decir el efecto es muy similar al de la cocaína pero es un efecto más fuerte más rápido ¿cómo te llamás? Beatriz ¿y vivís acá hace mucho? viví mucho ¿en Urquiza vivías? sí ¿y qué pasó que llegaste acá? ¿eh? soy psicopedagoga sos psicopedagoga y el chico descapacitado ¿y cuánto hace que consumís base o Paco? pará quiero consumir ¿cuánto hace que no consumís? ¿cuánto hace que consumís Paco? ¿eh? 10 años ¿10 años? no, no, no ¿y cómo? me cago en mi marido y me cagré ¿se gasta mucha plata en esta porquería? soy gastado ¿sí? ¿cuánto? 500 por día ¿cuánto? 1500 por día ¿y cómo hacés para gastar 1500 pesos por día? siendo psicopedagoga son unos 200 pesos a la hora ¿pero podés seguir ejerciendo como psicopedagoga? ah, bueno ¿y hoy, por ejemplo cuánta plata gastaste? ¿hoy? ¿hoy? sí, me convidaron ¿te convidaron? mmm, ¿sabes qué? me agarré un pedo re viejo hace un montón que no tengo me agarré un pedo pero hace cuatro días yo me paso porque vendí la gampera y la zapatilla y no me voy a rezar y estoy re arrepentido el adicto al paco tiene un problema severo porque tiene en el cerebro cristales de ácido sulfúrico de ácido fiorídico de éter de acetona que es todo lo que se utiliza en la confección de la cocaína por lo tanto en muchos casos necesita un tiempo de internación en un neuropsiquiátrico y medicación para poder sanar la parte frontal del cerebro que es la que nos permite pensar hay casos severísimos donde la persona ha dejado de razonar ¿no? donde la persona ha dejado de razonar y lo único que podés hacer es abrazarlo y llevarlo a algún espacio donde se lo pueda contener durante un tiempo determinado ¿qué significaba el paco para vos? era algo que yo quería probar que quería saber la reacción que tenía mi curiosidad curiosidad ¿y te acordás cuando fue la primera vez que edad tenías? 23 años ¿cuántas de que están acá? yo sin habana estamos todas sin habana en la calle ¿pasa mucho paco por acá? ¿eh? ¿pasa mucho paco? pero es lo que soy amigo yo tengo que escaviar y después sí primero tomás y después fumás claro humo después viene el humo sí no tanto porque a veces hubo hay gente que humo 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 todo el día humo pero ¿sabés cómo vende tus chalequitos tus zapatillas todo acá por el humo? ¿vos cómo te veías? ¿te empezabas a ver diferente? sí me veía en el espejo y estaba demacrado tenía los ojos un dos de oro unas pupilas dilatadas tenía problemas de taquicardia tenía puntadas en el pecho no dormía tenía paranoia 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 y la sensación fue al instante una sensación de de dureza pero una dureza extrema ¿qué hiciste para para tomar? robar regalar encontrar en la basurita todo ¿cuántos años tenías cuando empezaste con el humo? sí 10 ¿tenés 40 me dijiste? de los 12 años con el humo venís de los 12 o sea que hace como tengo chile todo de los 16 años me traigo con eso sentía la primera dosis no la segunda tampoco la tercera cuarta dosis sentía mucha presión en mi cabeza sentía dolor de atrás de los ojos que me latía me pulsaba y la vena que tengo acostada de la cabeza acá me pulsaba me miraba y me iba al espejo automáticamente porque no aguantaba el dolor de nunca que me causaba sí y veía la vena que se me notaba se me salía para afuera y me latía me latía toda droga al principio te produce un efecto agradable es decir no es al principio que uno dice uy qué malo o qué mal que me hace o me arrepiento de haberlo dicho no es que uno consume porque le gusta al principio comienza pensando pero después se da cuenta que consume porque necesita aquí necesita anestesiar un dolor y lo que a vos y ahí pasa otro tipo de droga porque ya esa droga nos hace más efecto esos chicos muchas veces vienen después de 4 o 5 días de gira en la cual los pies se les salen callos incluso tienen infecciones infecciones todo sucio están tirados que no tienen donde dormir se pusieron a fumar quedaron ahí ¿por qué? porque ya llega un momento que el cuerpo no da más ¿y qué es lo que se hace desde el acedronar? en realidad en este momento lo que estaba implementando el cura Molina es la aplicación de reducción de daño que es un estilo de trabajo con el adicto que no lo lleva a la rehabilitación ¿no sacan al enfermo del consumo? no ¿qué es lo que hace? reducción de daño es lo que hace es enseñarle a la persona a cómo drogarse con éxito entonces la persona con el permiso de seguir drogándose entonces continúa y cree que su problema es el brote psicótico que tuvo el viernes el problema que tuvo con la moto el sábado después de salir a bailar el problema son las cuestiones externas y no la persona misma arrancaste a los 17 ¿tenés 40? sí ¿y cuándo vas a dejar? no sé no creo ¿por qué no? no tengo ganas ¿no tenés ganas? ¿no querés estar mejor? a veces sí a veces descuelvo un poco te había descolgado ¿no Miguel? te había descolgado como 8 meses te descolgué y ahora me digo descolgar significa que habías dejado de consumir durante 8 meses claro ¿y qué pasó? que volviste a caer claro cuando empezaste a consumir la primera vez querías volver a consumir no, no era tanto ¿no? no, después de un tiempo ya te va enganchando por más que no quieras indefectiblemente caes sí ¿tenés hijos? tengo dos hijos preciosos ¿y dónde están? están con mi hermana en mi casa en mi familia ¿qué edades tienen? mi hija tiene 15 años fue inteligente y mi hija fue inteligente y de 11 años ¿tus hijos saben de la realidad? sí, mi hija me castiga ¿cómo es que te castiga? no me castiga no quiero Anguila el adicto no tiene miedo a morirse pero lo que tiene temor es de quedar tu hijo hace 5 meses que estoy sin consumir y bueno me siento bien ¿viste Martín? la cara de Beatriz la que decía que era psicopedagoga ¿no? nosotros primero fuimos a hacer la nota y después la fuimos a buscar a ella ahora en segundos vamos a pasar el tape fuimos a ver a la familia la verdad que te parte el corazón cuando uno dice yo digo los que hacen política tendría que empezar a meter la mano fuerte en esto y no la están metiendo pero por eso yo discrepo con lo que se decía antes que se están haciendo las cosas bien ¿por qué? porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿estamos haciendo todo lo posible para que el Estado llegue antes que las armas y la droga? la respuesta es no claramente no están ganando están ganando pero por favor más allá de si hay cocinas a 3 kilómetros de la Casa Rosada hay un centro de logística de distribución de droga que es la 111114 es logística de personas es decir trata trabajo esclavo y drogas pero la pregunta es ¿está llegando el Estado a ese lugar? no está llegado el Estado en ninguna de sus acepciones ni en ninguno de sus ejes ni con la política social ni con la política de inteligencia criminal perdón la verdad Gusto vos sos candidato a jefe de gobierno de la ciudad y no podés decir semejante barbaridad no podés decir semejante barbaridad ni siquiera recorriste la 111114 no podés decir eso no te doy con un tapado los ojos si no viste la presencia del Poder Ejecutivo la recorro con profesionales de eso y dejame agregarte una cosa dejame agregarte una cosa hay una cuestión que yo estoy de acuerdo Martín Lustó cuando habla del Estado lo que pasa que Lustó confunde el Estado con el gobierno con el Poder Ejecutivo desde el Poder Ejecutivo y si fuiste a la Villa 111114 habrás visto más de 500 gendarmes que están trabajando día y noche las 24 horas adentro de la Villa habrás visto vuelvo otra vez dejame terminar dejame terminar dejame terminar dejame terminar porque vos hablás de... no, no, no no, no no, no pero dejame terminar escúchame ya que hablás de la 111114 ¿por qué no le contás a Manjul la historia de Marcos? ¿sabes quién es Marcos? dejame... ¿sabes quién es Marcos? sí, pero dejame terminar ¿por qué no le contás a la gente la historia de Marcos? dejame terminar que estamos hablando de las políticas ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque vos estás hablando todo el tiempo de acciones en el terreno que no es como se resuelve el problema evidentemente no se resuelve el problema así evidentemente ¿sí? ¿qué propones? entonces, ¿qué... para ver, ¿qué propones? ¿qué hacen? ¿qué propones? hay un punto hay un punto hay inteligencia ¿qué propones? déjelo terminar por favor Martín termina porque tengo que presentar otro informe mira en todos los países habla mucho y propone poco pero... pero si no me dejas hablar bueno, propone 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 propone, sos un candidato propone se esté proponiendo tranquilo en las ciudades donde esto se trata ¿sí? y tenemos lugares cercanos donde esto se está tratando vos haces primero tenés que formar cuadro de inteligencia en la ciudad no hay y no hay coordinación de inteligencia ni entre la metropolitana ni entre la federal no lo hay de hecho no tenemos no tenés ni idea de lo que estás hablando por favor no tenemos ni siquiera información vos le preguntás por ejemplo luego le preguntás a Berni ¿cómo se despliega en el cinturón sur o en la provincia de los gendarmes en base a qué información de delitos? no, no tenés ni idea no la tenemos no la tenemos no la tenemos y no mientas no la tenemos no tienen ni idea no tienen ni idea de lo que estás hablando no tienen ni idea entonces hoy para tratar esto tenés que seguir por un lugar hacer inteligencia de la parte financiera por otro lugar tenés que hacer inteligencia informática cero y después es el terreno después es la justicia cero la gente que está en la 11-14 cero pero no tenés ni idea Lustó dedicate a hablar de economía porque esto no tenés ni idea discúlpame vos pensás que yo no tenés ni idea no tenés ni idea yo dije antes del próximo informe una cosa que es muy grave muy grave el medio nos acaban de mandar decime las comunidades terapéuticas agrupadas bajo la denominación FONGA no les pagan son los tipos que aquel que está realmente dispuesto a dejar la adicción ellos los atienden el gobierno no les paga desde febrero ¿qué gobierno? ¿de la ciudad? el CEDRONAR el CEDRONAR el CEDRONAR no les abona no les abona a la FONGA que es la federación dejame pero esa es una parte la otra parte tiene que ver con el tratamiento y la prevención se hace algo se hace muy poco y con el tratamiento en la ciudad de Buenos Aires anda a pedir cuando un adicto o alguien con problemas de salud mental tiene un brote psicótico anda a pedir que lo traslade el SAME es imposible es imposible preguntarle a la enorme cantidad de familiares que tienen gente con problemas las dificultades que tienen para resolverlo yo soy un problema es imposible conseguir una cama de terapia intensiva un fin de semana a la noche en la ciudad de Buenos Aires Bernie tengo que mostrar lo que hicimos o sea hay que mostrar la realidad de la gente después discutimos sobre la realidad miren esto porque es una familia y puede ser cualquier familia es una familia de clase media mírenlo ¿cómo estás? muy bien ¿vos? bien gracias a Dios ¿todo tranquilo? sí todo tranquilo qué sorpresa qué sorpresa ¿cuándo llegaste? a la mañana después de cuántos días de tres días tres días que tuviste de gira de gira ¿cómo te llamás? Beatriz ¿y vivís acá hace mucho? ¿en Urquiza vivías? ¿cómo fue tomar la decisión de irte por primera vez de casa y dejar a los chicos? te cuento falleció mi marido y tomé tomé mucho ¿alcohol? sí tomé cualquier cantidad seguí caminando hasta Chacarita había una villa que después me entregué era La Fraga reborracha yo entre ahí y estaba un pibe se llamaba Carlito con un auricular me dijo epa, epa, epa ¿dónde va la doña? dice ¿qué necesita? y le digo no quería tomar dos saquecitos hay una cosita me dice que es parecida dice ¿quieres que le muestres? se anima sí, dale yo siempre astuta fumé pero le puso una montaña así fumé y de repente se me pasó el pedazo se me pasó todo re mágico y dije es como una verca me quedé 15 días ahí ¿y tus hijos? solos acá ni los pensé ni los pensé ¿qué pasó que llegaste acá? ¿eh? sos psicópegada ¿sos psicópegada? ¿es así? no ella siempre cuidó enfermos mayores sabe muy bien su trabajo es muy inteligente pero a veces puede más el vicio de esa porquería el consumo exacto ¿cómo era la relación hasta que vos llegaste acá? ¿dónde vivías vos? ¿cómo vivían ellos? yo vivía en Villaluro y ellos vivían acá ¿y eso cuándo fue? ya era 5 años atrás cuando yo interline con mi hermano en ese momento después ya ya quedé sola con los chicos pero era porque ella estaba totalmente fuera de sí después tuvimos que agarrar a los nenes las porquerías que las salgan a la calle acá no primero porque tiene que pensar en sus bebés y después por el bien de ellas también y yo amo a mi mamá y no quiero que que pase eso por eso es como que ella como decía que no quiere ir adelante algo así es agotador mentalmente espiritualmente es agotador a veces quiero tirar la toalla pero por estas criaturas hermosas no lo hago cuando se te queda con la hija me mato una hora y quiero una feria para mi ya es cotidiano natural que se yo estoy acostumbrada yo cuando tenía 9 no cuidaba a Tommy o sea ella no existía para nosotros porque no estaba acá ajá vos con 9 años y tu hermano con cuánto tenía y lo llevaba a la escuela lo bañaba lo cocinaba lo limpiaba y por qué son las peleas y porque cierta gente viene cruzada y me busca a mí y tenemos un carácter igual fuerte somos de Tauro las dos y me decís a mí y ella me dice algo así cuestión y nos llevamos a pelear y a la violencia ¿se puede curar mamá? no creo yo tampoco ¿pensás en algún momento que era lo que recién hablábamos con Camila que podés llegar a prescindir de la droga? hay gente que se rescató y me dice no porque yo empecé con el evangelio o empecé con el cristianismo y no sabés que es donde me va y yo digo un cantaría que algún día me recojan a mí es un círculo de vicio esto internación salir volver otra vez internación salir y luego volver tiene que estar tratada por una persona indicada por profesionales porque si no no puede salir de esto sola y ella no trae bebota Martín dame tu reflexión tu última reflexión ¿de veras creemos que estamos haciendo todo lo que podemos? ¿de veras? ¿de veras? ¿de veras? ¿de veras creemos que estamos de veras? yo voy a tener un poco de corte déjelo terminar porque necesita la gente dígame recién hablaba que la policía metropolitana no coordina con la policía federal no coordina ¿vos sabés lo que es la ley de desferalización? mirá ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera con los tenés comunas donde están las cuatro después del corte ni siquiera conoce la ley de desferalización y ni siquiera tiene idea que la policía metropolitana no puede actuar en delitos federales déjelo terminar déjelo terminar después corte la silla déjelo terminar por favor la fuerza segura tiene obligación de actuar para prevenir cualquier cosa cuando encuentre un delito tiene obligación otra cosa es hacia donde va desde el punto de vista jurídico pero no voy a entrar en esta discusión quiero decir otra cosa que la policía que la policía metropolitana no comparte inteligencia con las fuerzas federales debería saber vos que sos candidato que la policía metropolitana no puede actuar en delitos federales de ningún tipo de delitos por qué no explica lo que la ley entonces vamos por favor un segundo porque la verdad que me parece que de esta manera es muy difícil discutir algo donde nos saque del lugar donde estamos estamos haciendo todo lo posible claramente no cuál es la posición oficial la posición oficial es que sí y que tenemos lo mejor en inteligencia claramente no porque si no el problema no estaría escalando estamos al nivel tecnológico estamos al nivel de inteligencia informático estamos al nivel de seguimiento de la ruta del dinero estamos estamos a la cabeza mundial de eso claramente no no estamos ni cerca de lo que hacen los países vecinos entonces la verdad es que pensar tratar de conseguir protagonismo personal en lugar de resolver los problemas desde el punto de vista sistémico es un grosero error después el corte la seguimos corte corte bueno ya nos estamos despidiendo pero antes una breve conclusión José Cretas te escucho sí que hablamos mucho de la FIFA para no hablar de la AFA y se habla de Grondona que no está para no hablar de los vivos sería bueno que empecemos a hablar un poquito más de quiénes son los que manejan el fútbol dónde va la plata del fútbol para todos más de 1500 millones de pesos de los impuestos fueron el año pasado a esa administración Luis Monero Campos segundo por favor lo más grave de todo es que reconocieron acá que hay crimen organizado las barras bravas son crimen organizado y que la mafia la mafia de la droga se va a meter encima de eso me gustaría que le des espacio en otro momento no y que Bernie presente cuál es la inteligencia que hacemos en Argentina para enfrentar crimen organizado eso me parece yo no sé qué hay no sé qué hay me gustaría escucharlo va a tener una mañana muy complicada de lunes Bernie me parece ¿por qué? y porque están mostrando un video que se demuestra que se hizo todo mal la noche de misma que se contaminó contaminado limpiando un arma ensangrentada gente con la ropa inadecuada yo sé que usted dice que fue un éxito pero prepárese para la que se viera por favor segundo eso es un informe un informe televisivo lo que importa lo que figura en el expediente y lo que ha dicho la jueza y la fiscal me parece que el resto está fuera 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 del marco fuera del marco de la causa me quedo sin tiempo perdón a todos pero me quedo sin tiempo entramos directamente en vivo a la casa de gran hermano y nos vemos el domingo que viene 21 a 30 en vivo también por la cornisa chao son brincadeiros son busques son большой sonia sonia